Muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a este lunes de combate. Hola a todos, hola Poyito, hola todos en casa, bienvenidos a combate. Sí, me encanta esto. Me encanta, se me siento un nene más. Hoy juego nuevo en combate. Bueno, pará, pará. Uy, uy, guarda, porque vino Gato, nos configuró todo. El Gato nos está... ¡Ojo! Juego nuevo en combate, este reloj que da vuelta y hay que como saltarlo, ¿viste? Sí, señor, y además, como bien lo prometimos ayer domingo, hoy, Juan, el León del Valle se va a poner en acción. Lo vamos a ver, jugar, y por eso el Hasak del día de la fecha, el Hasak, el León de combate. Pará, perdón, 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 Gato, no nos podemos mantener en pie si usted sigue paviando ahí atrás, ¿entiende lo que le digo? Quédense quieto. No, no, bueno, las tardes son de nueve, las tardes son de combate y atención, vamos a nominar y después vamos a ver en acción al León, que vino del Ecuador para la República Argentina. Contanos cómo estás viendo con Mati y después hacemos ese compilado de fotos que nos encanta. Ahí estamos viendo al equipo rojo. Atención, ¿por qué hoy se nomina? Cortá todo, cortá todo, cortá todo, cortá todo. ¿Paula o Cristian U pueden llegar a quedar nominados por primera vez en esta nueva G? Sí, y además sería algo histórico, porque pueden quedar nominados todos, pero digo, a referencia que Paula y Cristian sería algo novedoso. Claro. Veremos qué sucede, ¿cómo nominará a Juan si todavía no conoce a los chicos? ¿Qué es lo que hará Juan? Es verdad, se guiará por las caras, se guiará, no sé por qué le pasó mejor. Está con uno y si yo lo nomino, no sé, olvídate. ¿Habrá estrategia, Pai, o habrá dejado indicaciones en caso de que pierdan? ¿Nunca jamás en la historia de combate, que combate de lunes a luna hace mil años al aire, Cristian U quedó nominado? No, yo te digo, es material para confrontar. Jamás. Acá en confronto lo tratan mejor, acá casi lo nominan, chicos, por favor. ¿Querés saber si va a quedar nominado Cristian? Sí. ¿Soso? Sí. ¿Paula? ¿O Nacho? Vamos a una breve pausión en la vuelta. El León debuta en la nominación. ¡Chávenimos! Y seguimos aquí en las tardes de combate de atención. Se vienen juegos muy lindos, un juego nuevo, además tabla de preguntas, pero es el momento de nominar, Lau. Sí, señor, porque ha llegado el momento de nominación. Los chicos tienen la tableta, puede quedar nominado cualquiera menos Juan. Claro, porque está reemplazando a Payo, que es el capitán que tiene inmunidad. Exactamente. ¿Será inmune Payo en Ecuador? Imagino que sí, ¿no? También. Supongo que sí. ¿Le damos un favor de volver un favor? ¿Se habrá reencontrado con Bianca? Sí, yo ya vi un video, ya vi un video. Quiero ver imágenes, quiero compartir. Están chapando, están chapando ahora, ahora están chapando. Ahora. ¿Tendrá suerte Juan en Argentina? Hoy lo quiero ver en acción, pollito. Bueno. A ver. Vamos a buscar las tabletas y vamos a ver quién queda nominado al equipo rojo, que hace mucho que no anda por estos pagos de la nominación el equipo rojo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Quién será? Ay, ay, ay. Se salvó Damián, que transporte el equipo. ¿Primera nominación para este jefe? No, segunda. Primera para este jefe. Tiene que hacer dos. A ver. Jefe. Sí. Anóteme, por favor. Sí, dígame. Un voto para Sosoy, otro para Cristianu. Cristianu. Tuve que borrar porque sí una barbaridad ahí. No dejan mensajes ocultos. Ah. Ahí oló la estrategia. ¿Qué pasó? Ahí oló la estrategia. Jefe. Sí. Anóteme otra vez. Sí. Yo lo leo tal cual. Otro voto para Sosoy, otro para el tío Cris. Epa. Menos mal le dijeron el abuelo. No, ¿qué haces? Epa. Nacho estaba en duda. Vuelve a su lugar. Sí. Jefe. Jefe. Sí. Me pasa que le soplaron a Juan, ¿eh? Sí, puede ser. Esta es la letra de Juan. Mira, ya te digo. Anóteme. Sí. Otro voto para Sosoy, otro para Cristianu. Bien. Y jefe. Sí. Ciérreme. Sí. La nominación, porque este es para Sosoy, para Cristianu. Y este también. Por lo tanto, Sosoy de Brasil y Cristianu de la casa por primera vez. ¿Cristianu? Nominado. ¿Cristianu nominado? Pero, y encima el equipo verde ahora, Mika Bicicón, te tiene que dar el toque de la muerte y elegir a alguien. Me llama la atención lo de Cristianu. Sosoy, no por Sosoy, sino porque ya la tiene alquilada, más o menos. Pero, ¿usted se la esperaba? Porque me dio una estrategia esto. Fue estrategia. Esto resulta, esta es la demostración de cuando uno empezó a laburar acá como capitán asignado por una producción, ¿no? Entonces, me parece que yo vine a cumplir un rol acá, que fue el participar, para aprender qué era ser participante, para sentir la sensación de combate. Y me parece que llega un momento y una instancia de saber que Paula es la mejor mujer que tiene el rojo. Nacho es tal igual que Payo, para mi criterio, para mí es uno de los mejores de combate. Mirá qué lindo lo que dice. Y no, no, no me parece justo nominarlo a uno de ellos dos y que corran riesgo de irse, sabiendo que ahora puede pasar, ¿no? Pero Cris, estamos llegando a las finales y convengamos que vos también sos de los mejores del equipo. Y hay personas que dicen jugar para el equipo y son tan egoístas que juegan para sí mismos y yo digo que juego para el equipo y lo demuestro como se demuestra. Estás hablando del equipo de enfrente. Exactamente, entonces digo, yo en la cancha se ven los pingos, entonces hoy a un paso de poder entrar a la final me arriesgo para que mis compañeros lleguen. Como me ha arriesgado en su momento y lo ha arriesgado a Payo para que no se vaya John, me parece que es tratar de conservarse y vamos de vuelta. La gente lo ve todo, ¿sí? La gente compra mentiras, compra verdades y me parece que acá que compren lo que quieran, yo demuestro las cosas que siento y las cosas que hago y el resto que lo venden como quieran. Muy bien, ahora es el momento del toque de Micaela que es el toque de la muerte. ¿Irá por Paula, su rival máxima en combate o irá por Nacho? ¿Micaela? ¿Mica? ¿Micaela? ¿Mica? Este momento. Mica, que la veo con cara más seria que de costumbre, ¿eh? ¡Ay! Rápidamente le da el toque como era de esperarse Paulita Amoguedo. Paul Amoguedo, nominada. Paul, rápidamente, ¿te lo esperabas? Sí, sí, por supuesto que sí, me lo esperaba. De hecho, cuando resigno mis votos de la Capitanía para Payo, sobre todo era por esto, por la inmunidad. Así que, nada, estoy feliz de haber tomado esa decisión y hoy estar con mis compañeros en el lugar donde tenía que estar, que era con ellos en una nominación. ¿Te digo algo? Va a ser la más pareja de las nominaciones, por lo menos hasta acá, porque mirá quiénes están. Terrible. Dos históricos y una muy querida, ya una campeona. Dos muy queridos en el teléfono también. Y de esta manera queda conformada la placa donde vos decidís, vos elegís a quién salvar. Vos te pasé a uno, si la querés salvar a Soso. Vos te pasé a dos, si querés salvar a Cristian U. Y vos te pasé a tres, si la querés salvar a Paula. Ahora, todo es Sol 22, o sea, recordemos que el sábado que viene uno se salva en el juego, el otro lo salva con ustedes y el otro, sorpresivamente, quedará eliminado de combate. Chicos, suerte a los tres. Muchas gracias. Suerte. Eso fue un gran equipo y es un gran equipo, se está desarmando por cuestiones de juego, pero la verdad es que destaco la humildad de Cris, la humildad de todos nosotros y, nada, es un equipo hermoso y va a pasar lo que tenga que pasar. Y a pesar de que pase lo que pase, gracias a ustedes dos, porque me hicieron pasar un buen momento hasta hoy día. Gracias. Gracias, Cris, se te quiere. Quiero más, quiero más, quiero más. Bueno, me voy a jugar. Che, ¿me sacás punto cuando estés jugando? Dale, me encanta este juego nuevo. Me encanta este juego nuevo, vaya. Ah, juego nuevo, atención. Y nos movemos, vamos a jugar. Vamos. El reloj asesino, está loco, el reloj asesino. Y tenés que meter... Pará, 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 pará. Arranca... Uy, casco nuevo, qué lindo. Le metí un tucumano. Escucha, ¿a cuántos puntos vamos a jugar, jefe? Vamos a jugar por 30 puntos. Uy, 30 puntos, un montón. Arranca Damián arriba. Y vale pasando cuánto de cada equipo, jefe. Van a pasar tres de cada equipo. Gracias, sí, házeme la gama, que estoy vendido. Bueno, uy, me encanta este juego, pero mal fuerte. Sí. Arrancamos. Damián tiene que saltar, a ver cuánto será. Y esto es... Combate. Combate. A ver, atención. Ahí va Dami. No se ve... Se agacha y salta. Uh, hay que tener medio sincronizado la del cerebro. A mí no me saldría esto. Disociado. Sí. Esto hay que entrenarlo, ¿eh? Sí. Un chiste malo de Pepe, el mono relojero, claro. Ahí está. Viene bien, Damián. Uy, pero va más rápido eso. No, no, va muy rápido el reloj asesino. Le va a meter una mano al reloj. Muy bien. ¿Sabés qué? Esto lo haría muy bien, Payo, porque era el campeón en el otro. 17. 18. León, le tengo fe al León, ¿eh? 19. 20. Muy bien, Damián, che. Es un canguro, ¿por qué no se va a vivir a Australia el chabón? ¿La verdad? 23. Ah, perdió, perdón. Estaba hablando con Pepe. Perdiste, Damián. ¿Cuánto...? Bien, igual. Buena performance. 23 saltos. Muy bien, ¿no, jefe? Es juego nuevo. Muy bien. A ver, no sabemos todavía cuánto... Cuán alta está la vara, pero la verdad que es juego nuevo. Bueno. Gran rendimiento. Mirá quién debuta. Esperá, 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 esperá. Suerte, hermano. Bueno, ¿estás convencido, chabón? ¿Estás confiado, perdón? No, no estoy tan convencido. Necesito la bendición. Esto se ve un poco, poco peligroso. No, pero usted, claro, o sea, no son los mismos juegos en Ecuador que en Argentina. Se va a tener que acostumbrar. Dicen que los felinos siempre caen parados. Vamos a ver si es verdad. Sí, ¿qué virgen es esta? Es la virgencita. Ah, la virgencita, perfecto. Bueno, mucha suerte. Es un regalo de mi mamá, siempre lo llevo. Perdón, tengo una pregunta. Juan, Juan, Juan. ¿Qué quiere Laura? Lo estoy alentando. Pero usted tiene visión imparcial. Bueno, pero es internacional. ¿Por qué el hashtag es el León de Compate? Así se voy a hacer sin saltos. Ya, tengo una pregunta. Ya en lo que fue de ayer, viste, terminado el programa, te fuiste a tu casa, al hotel donde estás parando, ya clavaste el visto, chequeaste algo, porrelojeo, algo. Hace rato. Ah, bueno, ya venías allá elegiendo. Qué guaches. Muy bien. Bueno, dale, vamos a verlo entonces a Juan. El León. El León de Compate. Este, mirá, este es así, se lleva a toda Argentina para Ecuador. Igual desde que pasó lo de Vicuña, Valenzuela, que se llevan a todos, los chilenos, ya no quiero que vengan más a buscar gente acá, eh. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! Perdón. ¡Viva la patria! Gracias. Esto es... Combate. No, claro, porque los argentinos con los argentinos... Bueno, a ver. Y... Salta. Hasta acá viene bien, pero va muy tranca el relojito. A ver, Juan, el primer juego para nuestro hermano ecuatoriano, que debuta el intercambio este cultural. Che, pará, le están dando a fondo. Diez, once. Genio. Doce. Le están dando a fondo. Está concentrado. Lo que pasa es que las melenas me preocupan, porque la melena le va a pegar en el coso. ¡Uy! 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 Ya lo tiene, viene. ¡Ah! ¡Veinte! ¡Uy! Muy bien. ¿O no? ¡Ay, se la vieron! ¡O no, sigue! ¡Está loco este! No, bueno, ya está, guarda, lo vas a lastimar al león. Es muy bueno. Sí, ya está, ya está, ya está. ¡Es muy bien! ¡Veintisiete saltos! ¡Pero muy bien, eh! En un momento tiró este y como que pensé que te caías. ¿Qué haces, Lau? ¿Qué haces, Lau? Está mareado. Está mareado. Pero vos tenés el juego, la pregunta. Pero no, estoy ayudando. Estoy ayudando. A ver, acompáñalo. ¿Cómo te sentís? Muy cansado. Si no es por la orita, me voy al piso. Es bueno, es bueno el juego. Es muy inestable, entonces te cuesta. Te va a llevar ella. Te va a llevar Laurita. Anda, llévalo, Lau. Y tiene el récord, Juan, ¿eh? Hasta ahora tiene récord. Ah, Rebe, el león la lleva Laura. Muy bien. ¿Qué? Este nos va a sacar todo. Este se lo va a ir con todo. Va a ir el aire 6 en vez del free shop, ¿sabés qué va a hacer? Vayan preparando pasaje, canje de aerolínea, porque... De hombre a hombre, así de macho a macho. Sí, a macho alfa, a macho alfa. Macho alfa. ¿Estás un poquito celoso? No. Dime los ojos. ¿Estás un poquito de celo? Que vino León y Laurita ya casi no te habla. No. Ah, ¿vos que no me hablas? Que no me habla. Es más, vos le preguntás algo, lo mira a León y responde. No, eso habla de su poco profesionalismo. Ella está desconcentrada. O sea, que no me hable está bien, pero está desconcentrada. Está bien, porque la carne tira, Cris. ¿Celo nada? ¿Cómo vas a tener celos de alguien que no es mi compañera de trabajo? ¿Por qué no me mirás a los ojos cuando me contestes? No. ¿Querés hacer un informe, no? No. Cuidado con el León de combate. Yo digo, pará, celos como compañeros de laburo. No, bajo ningún punto de vista. Me molesta que se meta en mi juego. Ella hace su juego y yo hago el mío acá. Mirá, mirá ya. ¿Qué? Bueno, está bien, pobrecita. Está recién separada. Seguro. ¿Qué? Jefe, hola, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Si se puede ver la ripple y a ver cuándo lo toca el palo al León, porque ahí es cuando se tiene que cortar, porque no valía que lo toquen. Ya lo revisé, caballero. ¿Y qué? ¿Cómo fue? ¿Y se mantiene lo mismo? Ah, no lo tocó antes el palo. ¿Lo tocó? Bueno, pero manquémoslo nuevo. Bueno, entonces es el momento de... Mica, ¿cómo te ves para este juego nuevo? Bien, dice que ok. Muy bien. Mica era Biciconte. Y esto es... Combate. Combate. A ver, atención. ¿Cómo viene hasta acá? ¿40-0? No. Si Damián hizo... Ah, no, el global. ¿Cómo viene hasta acá, jefe? 40-0. Ah, pero me pregunta de esto. Bueno, viene 27, Juan, 23, Damián. ¡Oh, la tiró una Mica! Ah, pero... No entiendo nada. Ah, ¿se puede seguir? 8, 9. Entonces valía que toque el palo. ¡Ay, sigue, sigue! No entiendo bien cuándo termina, pero ahora lo vamos a ver. ¡Ah, mirá qué buena es lo que hace Mica! 15. Como la del cangurito. Uy, va muy rápido el reloj. Estamos en las tardes de 9, somos combate. 20. ¡Uy, uy, 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 uy! Muy buena la estrategia que está usando, como que medio de coté, ¿no? Bueno, ya está, va muy rápido. Mica, tirate, por favor. ¡Pará, Micaela! Salta, salta, salta. 30. Muy bien, Mica. Uy, 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 ya está, ya está, no te lojé. 31. Muy bien, Mica, la estrategia que usaste, Mica. Y ella es la que tiene el récord ahora. ¿Te lastimaste? Esperá, uh, espera, uh, 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 uh. Pará que no te ve la cámara. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Me pegó en la rodilla. ¿Pegó en la rodilla o te lastimaste cuando caíste? Se me corrió la protección y me pegué en la rodilla. Pero no, es un dolor tranquilo, no es un dolor, una lesión no es. No, 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 no. Hugo, tu papá, le podemos decir que está tutupón. ¿Está todo bien? No, es el dolor, momento. ¡Ah, mirá quién está ahí, el look! Anda, anda con el médico. No, está todo bien, ¿no? Sí, está bien. ¿Es un mate? No, no, se me corrió. La protección me metía más arriba. Bueno. Muy bien, muy bien, José. Excelente desempeño, señorita. ¿Cuánto dice? ¿Tiene récord? Sí, 31. 31 saltos. Ok. ¿Después te podés ir de acá si seguimos jugando? Sí, mismo. ¿Me ayudás a levantarme? Sí, está tarde. El león la podría ayudar, ¿no? Sí, león, león. ¿Dónde está? ¿Dónde está el león? Ahí va, ahí la va a ayudar, ahí la va a ayudar. Por favor. Y mirá Rama también como acá, acá todos marcan territorio, ¿viste? Ahí está. Ahí se mejoró. Uy, no, no, no. Se curó, increíblemente se curó. Yo te digo, la semana que viene quería ver, mi hermana quería venir a ver el programa, le digo, no, no venga. No venga por la duda, pues, ¡sac! Bueno, ¿cómo va entonces? ¿54, 27? Sí, señor. Una muy buena performance de Micaela, ¿pero sabés quién está ahora? ¿Quién? Si digo Micaela, ¿qué digo del otro lado? Paula. Esto es... Combate. 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 A ver, Paula. La estrategia de Mica me parecía muy buena. Cinco. Igual lo que está muy bueno es el juego, digamos. Me encantaría que Rama juega toda la tarde, hasta Benita me quedó. Diez. Hasta acá viene bien. Oh, oh, jefe. Sí. Vaya preparándose porque ahí reclamó en puerta. Yo le voy avisando. Siga, siga. ¿Qué pasó? Siga, siga. Ah, pensé... Uy, se cayó. Sigue. Bueno, listo. El reloj está medio... Había frenado. El reloj tomó una merienda en mal estado, ¿eh? Tomóle... Dieciocho saltos, señorita. No, esperá, esperá. Uy, 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 uy. Esperá, esperá, esperá. Se va a armar, se va a armar, se va a armar. Se va a armar, se va a armar. Viene Paula. ¿Qué? Giró, giró para el otro lado, número uno. No, número dos, frenó un montón de veces. Para que pare el juego. O sea, yo estaba de pie y pararon porque querían. A ver, esperá. Vamos a ver las imágenes, si les parece bien, analícelo, jefe, porque, claro, lo primero que decía, no solo Pau, sino del equipo verde, Mika, que arrancó para el otro lado el reloj, en contra de las agujas del reloj, que supuestamente no está bien. No sé. Y después como que paraba, ¿ves? Arrancó para el otro lado. Veamos las imágenes. No entiendo, cuando para, se pone medio capaz. No sé. Claro, ahí para. No, aparte digo, se corta el juego cuando ya una persona se cae, porque digo, a todos los participantes que pasaron los tocó el reloj, la aguja, los tocó. Y ella se levantó de nuevo, no sé por qué lo cortaron. Sí, ¿qué? No, que a ver, cuando yo planteé, me hicieron del lado izquierdo saltar y ya el otro equipo había hecho del lado derecho, o sea, ya tenemos de ventaja y aparte se lo frena. El frenar es una ventaja abismal porque uno descansa. Igual estamos los dos planteando lo mismo, que es que lo frenaron y no sabemos por qué. Pero yo arranqué del lado izquierdo, Paula, vos del lado derecho. Fuera de eso, que por ahí para vos es más fácil de un lado, por ahí para mí es más fácil Una cosa, señoritas, una cosa es un leve contacto y otra cosa es cuando las agujas del reloj golpean y hacen caer a la participante. Sí, despacito, despacito, suave, suavecito. Y Mika le pasa lo mismo, cayó y volvió a levantarse. Sí, me... También también, ¿por qué dejó de girar mientras Pau estaba jugando? Le quiero decir que la señorita Paula tuvo 18 saltos. En fe, aparte el reclamo de que giró para el lado contrario, o sea, no tiene nada que ver porque la dificultad es la misma, estabilizarse o mantenerse es lo mismo. No hay nada que ver. En mucho de eso, revise las imágenes de Mika porque si no vale el mío, ella también se cayó de la misma manera. Bueno, tomé una decisión, jefe, porque lo que están planteando, no sé, usted sabe más que yo... Gracias, Cris. Lo que están planteando es que pasó lo mismo las veces anteriores. Usted lo va a revisar y no sabemos por qué paró el relox. No tengo problema, que no valga si dicen que no vale. Vuelvo a decirles. Pero a Mikaela, por favor, revise, le pasó lo mismo. Entonces... Por favor, silencio, señorita. Si quieren que me exprese, por favor, respétenme y déjenme hablar, ¿sí? A ver, a ver, falá. Y les pido, por favor, que mantengan silencio hasta que yo termine de decir lo que tengo que decir. Ah, es un calentón este. Repito, no es lo mismo que las agujas del reloj toquen a un participante a que lo hagan caer o lo golpeen. Mika se cayó, fíjese en la replay. Ya me he fijado más de una vez en la replay. Y hay una diferencia muy grande entre lo que le sucedió a Mikaela y lo que le sucedió a usted, Paula. Ya me he expresado. Bueno, entonces, jefe... 18 saltos para Paula. Le toca a Rama. Le toca a Rama ahora. 18 saltos para Paula. Le toca a Rama. Ya está, el equipo rojo decidió irse, pero no está de acuerdo para nada con lo que acaba de suceder. Ahora es el momento de Rama y esto es... Combate. 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 A ver, ahí está. Como muy bien, viene bien el pequeño saltarín, ¿eh? Desde ese pequeño sancho viene, ¿eh? 15. A ver, ahí está. A ver qué pasa. Y seguimos con todo. Ahí viene. Está muy bien Rama hasta acá, ¿eh? Las tardes son de 9. Estamos en combate de lunes a lunes. Hoy el hashtag jefe es... 30. 30 no es el hashtag, pero ya me lo va a decir. Y va con todo. Atención. Che, qué bien Rama. El león de combate es el hashtag. Gracias. Uy, uy, uy. Ahora sí. A ver. Ah, bueno, Rama. Ah, uy, uy, lo tiró. Uy, le pegó de vuelta. 42 saltos. 42 saltos, ¿eso? Y el caballero tiene el récord. Récord absoluto para Ramiro Nayar. Sí. Como lo dije antes, jefe. En este momento Payo no está. Acá está Nacho para demostrar que hoy es el mejor jugador de combate. Hoy lo deja acá en la historia. Vamos a verlo. Buena presión para Nacho. Bueno, ahora Nacho. 96 a 45. Nacho preparado para... Nacho tiene que hacer 51 saltos para empatar. Esto es... Combate. A ver. Uy, uy, uy. Hay quejas por demás. Otra vez sí. Jefe. Sí. Prepare por sí. Lo que le van a decir. Dicen que está corriendo al revés ahora el reloj. Pero bueno, usted lo maneja. Sí. ¿Cómo? Ahí va con todo. Me gusta jugar en el León que tira... Lo alienta, ¿viste, Nacho? Me gusta. Recién se conoce y ya le tiran. Dale, dale. Uy, se paró. Y sigue, sigue. 20, 21, 22. A ver qué pasa. Y sigue con todo, Nacho. A veces el reloj se toma un descanso. Y... Y va con todo. 40, 0, Nick Global. Pero vamos a ver cómo termina con los saltos. Ay, ay, ay. Uy, uy, viene con todo. Viene con todo. Viene con todo. Y sigue saltando. Sigue saltando. Y va con todo. Pero qué, no va a parar de saltar. 50. Le mando un beso a toda la gente de Salta. Lo quería decir. Sorry. Y ahí va. Y bueno, Nacho no para más. Y va, ya está, paró. 58 saltos. 58 saltos. Los saluda, mirá. No fue presión. Le tiraste como un centenio. Récord absoluto hasta ahora. No, porque hay una cosa, jefe, que le quiero decir. Pobre Nacho. Digo, hoy por hoy es uno de los mejores que tenemos. Y nunca... Perdón, perdón, muchacho. Y nunca, digo, se le tiran flores. Hoy quería tirarle flores. Y me parece que está bueno destacar que es el mejor de combate. Perdón, perdón. Obviamente, si te lo frenan y tenés descanso, o te lo hacen más lento, obviamente, así saltás más. Tendría que ser justo como se gira. La cosa, primero para el mismo lado, porque se gira para el otro lado. Y las tres veces arrancó el verde el lado izquierdo, jefe. Por favor, dale. Producción ya sabe, está al tanto y creo que lo va a corregir. Bueno, vamos a ver entonces qué sucede. Último, último, último que escucho. Así escucho al jefe. El frenar es peor porque prevece el ritmo. Y segundo, la dirección no tiene nada que ver. Y tercero, revisar el tape de Mika por mí. Bueno, jefe. Sí, señor. Quiero que tome una decisión y que, por favor, se haga cargo de la misma. Usted siempre lo hace, ¿no? Sí, señor. Pero entienda que hubo reclamo de todos lados. Le voy a dar mi veredicto. Mi veredicto es... Juego para el equipo rojo. ¡Juego para el equipo rojo! ¡Juego para el equipo rojo! ¡Juego para el equipo rojo! ¡Oh, ratita la linda! ¡Sí, sí, sí! 30 puntos. Lo siento mucho, tomé una decisión. Es un robo esto, loco. Bueno, no está contento, Roma. No está contento el equipo rojo. Pero adelante, Laurita Fernández. Muchas gracias. Aquí me encuentro en la pileta, muy bien acompañada. Porque lo tengo acá al casa, que es el león de combate. El león de combate. ¿Cuál es el león del valle? ¿Cómo es eso? ¿Onda? Eso. Me encanta que va llego, chicos. Y lo tengo a Mike. Mucho ritmo. Que lo desafío a Juan del Valle. Yo los quiero presentar. Mike, Juan, Juan, Mike. Quiero que hagan las paces. No, sí, un gusto enorme. Mira, esta es la dos versiones. Aquí están las dos versiones. Las dos caras de la moneda. Cuando comes y cuando no comes. ¿Podemos hacer así una foto para mí? Chicas, se hacen muy felices. ¿Se pueden quedar conmigo en el juego? En realidad, vos tenés que jugar. Porque vamos a jugar a la tabla de más o menos. Jefe. Así es, sí, dígame. ¿Por cuántos puntos vamos a estar jugando? Vamos a jugar por 10 puntos. 10 puntos. Entonces, esto es así. Yo les voy a decir una consigna. Y los chicos, alguien les va a tener que decir más, menos, menos, menos. Más, 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 más. Hasta llegar al número, es decir, a la cifra exacta. ¿Quedó claro, jefe? Sí. Muy bien, espectacular. ¿Con quién vamos a arrancar? Arrancamos con el equipo rojo, Cristian. Muy bien, vamos a arrancar con Cristian U, del equipo rojo, que se va a empezar a preparar. Yo mientras le pido, Dani, la tablet. A ver si anda por ahí la tablet para poder empezar el juego. ¿Y quién es la persona que va a decir? Paulita Moedo. Mira, mientras me traen la tablet, hagamos un pasito. Poneme el twerk. Ah, bueno. Poneme la música de twerk. Y bailamos los cuatro. A ver. ¿Y eso? ¿Qué te sale, Mike? Muy bien. Chicos, Mike y el león, le vayan a ti. Sí, 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 sí. Me encanta. Chicos, mientras que pido la tablet, por favor, la tablet. Está llegando, está llegando directamente. ¡El gato! ¡Ay, muchas gracias, ese gato! Muchas gracias. Yo no sé león, no sé, le falta muchísimo. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mike. Anda mirando. También está Flor, están Luisina, está Iván. Están todos los chicos del casting mirando con más de un ratito. ¿Los presentamos? Vamos con Cristian U. Sí. Necesitamos, sí, que Cristian U tenga micrófono, porque si no se va a hacer muy difícil escucharlo. Mientras preparan todo, vamos a repasar cómo es el juego. Yo le voy a decir una pregunta y le voy a dar la respuesta a Paulita Movedo. Paula, solamente puede decir más, menos, menos, más, 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 hasta que Cristian U diga la respuesta correcta. Pero de a uno solo, ¿sí? De a un solo más. Solamente dice eso, el otro participante pone un número, es más o menos, ¿sí? Perfecto, jefe, me recuerda, mientras ponen el micrófono, ¿cómo va el tantiador hasta el momento? Hasta el momento, 70-0, gana el equipo rojo. Muy bien, el equipo rojo, arrasando. Le están haciendo quedar bien a Payo. Muy bien a Payo, le estamos cuidando la final, así que bien. Sí, a mí me gustaría, el león, anda por ahí el león. Vení, Juan, no te vayas. No te vayas, porque quiero estar con vos. Chicos, ¿está el micrófono para Cristian? Sí, falta el micrófono para Cristian, chicos, yo por eso estoy pabeando. Con el león de combate. Así, tocame el hombro, abrazame. Por favor. Así puedo jugar mejor. Ahí está. Muy bien, vamos con la primera pregunta, mientras llega el micrófono para Cristian, ahí está llegando. Pasate, pasate, pasate. Mirá, ahí va a pasar el micrófono, a la cuenta de uno, dos, tres, adelante. Pasá, 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 pasá. Mirá, mirá, ahí ves, ahí pasa. Vení, pasá, pasá, pasá. Pasa. Buen micrófono. Pasa. Esperá. Genio. Vení, pasá. Genio. Vení, pasá y presentate en cámara, nombre. Pablo, Pablo. Pablo, saluda a tu familia, está mirando combate. Hola. Rompela, Pablo. Vamos con todo, Pablo. Rompela, Pablo. Muy bien, ahora sí, con micrófono para Cristian. Esto es combate. ¿De cuántos miles de kilómetros cuadrados es la superficie de Chile? 700 mil. Menos. 500 mil. Más. 550 mil. Más. 580 mil. Más. 590. Más. Más. 650. Más. 670. ¿Cuánto? 670 mil. No escucho. 670. Más. 680. Más. 690. Más. 700. Más. 750. Más. 760. Menos. 755. Más. 756. Correcto, muy bien. Según el libro Guinness, ¿más de cuántas veces fue versionada la canción Yesterday y hasta el momento? 10. Más. 15. Más. 20. Más. 50. 50. Más. 100. Más. 200. Más. 500. Más. 1.000. Más. 1.100. Más. 1.110. Más. 1.200, que me caigo. Más. 1.358. Abajo al agua. Era 3.200. Era 3.200, pero Chris... Una respuesta correcta para el equipo rojo. ¿Querés salvar de vuelta al León? ¿No querés? ¿Otra vez? Besa. Me gusta que los rojos y verdes estén unidos. Fair play. No, solo con él. Jefe, le quiero decir que acá Paula dijo más, más seguido, no vale. En la primera. ¿En qué primera? En la primera pregunta. Sí, en realidad es más, una respuesta, más, menos, una respuesta y ella dijo más, más. Lo voy a chequear, señorita. Más, más, quiero más, quiero más, quiero más, porque es el tema de Christian. ¿Por qué? Porque es el tema de Chris, por eso, el más, es así, el tema de Christian es... Bueno, repasemos las imágenes. Muy bien, vamos a repasar las imágenes, perdón, estoy a ciegas porque no hay monitor, así que vamos a rever la replay de este juego. ¿Y? 500.000. ¿Y? Más. 590. Más. Más. 650. Más. 670. ¿Cuánto? 670.000. No escucho. 670.000. Más. 680.000. Más. 690.000. Más. 700.000. Más. 750.000. Más. 760.000. Menos. 755.000. Más. 755.000. ¿Y? ¿Jefe? Sí. Sí. Estuve observando. Sí. Y le voy a decir que es absolutamente cierto lo que reclamó la señorita Micaela. Ajá. Fijo más, más, dos veces, Paula. ¿Por lo tanto, jefe? Por lo tanto, cero puntos. Cero puntos. La verdad que el esfuerzo de Cristian, bueno, no valió tanto la pena en este caso. Vamos con, epa, con Damián Ávila. Damián Ávila, yo te cuento, Juan. Es uno que hace el baile pectoral también, que mueve los pectorales. Es como el genio del baile pectoral. Vamos a ver cómo le va en este caso. ¿Quién va a decir más menos? Brenda Gómez. Ella le encanta, yo le presento a todos. Ella le encanta desfilar. Todo, para todo desfila. Después del juego vamos a desfilar. Sí, sí, buenísimo. Desfilamos juntos. ¿Está lista Brenda, entonces? Vamos con el participante número dos, en este caso del equipo verde. Muchas gracias, Juan. Esto es combate. ¿Cuántos minutos dura un día? 1.000 Más 1.100 Más 1.200 Más 1.300 Más 1.400 Más 1.450 Más 1.460 1.470 1460, 1460, 1462, 1461, 1460, 1459, 1458, 1457, 1456, 1455, 1452, 1451, 1450, 1444, 1443, 1442, 1441, 1446, 1445, 1445, 1444. Está repitiendo números. Perdió. Este punto no es válido. Bren, le dijiste medio mal. Todo bien, pero Dani estás viendo que Paula y Cristian están hablando mientras está jugando ella. Es una falta de respeto, basta. Es verdad, jefe. A ver, están hablando acá. Le pido silencio a todos los participantes, por favor. También quiere hablar Juan, por primera vez. Pero diga, jefe. Pero a mí también me hablaron, ¿eh? O para, para, para. ¿Puedo hacerlo hablar a Juan? Ah, por favor. Por favor, que hable Juan. Por favor, ¿por qué calla que el león de combate el día de hoy quiere hacerlo hablar a él? Jefe, una preguntita así, pequeñita. O sea, es válido que yo diga más, 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 más. Así, haciendo, gesticulando, haciendo señas, porque eso están haciendo ahora. Buena pregunta. ¿Quién puede hacer señas? Lo único que no puede hacer es repetir dos veces la palabra. Pero no repetí, jefe. Antes de que responda el participante. No repetí, solamente que me están hablando acá y él me parece que dijo 1.440, que era la respuesta correcta. ¿Quién repitió fue Damian antes de que usted aclarara si fue más o menos? Ok. Bueno, muy bien, jefe. Por lo tanto, se invalida este punto también. Se invalida este punto. Es el turno del equipo rojo. Nueva ronda, 0 por 0. ¿Y a quién le toca subir a la tabla? ¿Quién le toca, chicos, subir a la tabla? ¿Christian nuevamente? ¿Va ir Nacho? A Nacho. Chicos, está Nacho paruleando ahí. Nacho, por favor. Estamos en vivo, Nacho. Subís ya a la tabla, Nacho Nayar, por favor. Acá el único preparado es Juan. Acá el único que está ahí es Juan del Valle, chicos. Que no se vaya más. Bueno, muy bien. Vamos, Nacho Nayar. Se tiene que subir a la tabla. Tiene que aguantar. Y, 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 esto es... Combat. Nacho, ¿cuál es el resultado? Un minuto de juego. ¿Cuál es el resultado de elevar 14 al cubo? Mil. Más. Dos mil. Más. Dos mil diez. Más. Dos mil cien. Más. Dos mil quinientos. Más. Dos mil seiscientos. Más. Dos mil setecientos. Más. Dos mil setecientos cincuenta. Menos. Dos mil setecientos treinta. Más. Dos mil setecientos treinta y cinco. Más. Dos mil setecientos cuarenta. Más. Dos mil setecientos cuarenta y dos. Más. Dos mil setecientos cuarenta y cinco. Menos. Dos mil setecientos cuarenta y cuatro. Correcto. ¿Cuántos minutos dura la saga El Padrino? 200 Más 400 Más 500 Más 520 Más 522 Más 525 Más 530 Más 540 Más 542 Más 543 Más 544 Más 545 Correcto, ¿cuánto mide la cola de 39? Tiempo, tiempo, tiempo Muy bien Nacho, eh Tardó, tardó Pero se ve que la tiene clara en este juego, jefe Muy bien, sí Dos respuestas correctas, ¿es así? Dos respuestas correctas, sí, sí Muy bien Dos respuestas correctas ¿Cómo festejas vos si gana tu equipo? Haciendo locuras, bailando Disfrutando Haciendo locuras Haciendo locuras Bueno, atención 2 por 0 va ganando el equipo rojo Acá se define todo Todo queda en manos de usted Un minuto De Ramanayar ¿Estamos listos para ir? Sí, sí Este juego va a ser justo para los dos equipos Sí, porque me gusta que estén En iguales condiciones los juegos, ¿no? Como en el juego anterior Que la verdad que fue totalmente favorecido para el equipo rojo Nacho, ¿qué hay? Señor, ¿quiere jugar o no quiere jugar? Me parece que conviene que vayas Porque si no va a quedar nulo Ari Kuch, vos lo sabés Y diste el juego para el rojo Porque sabés que estás equivocado Acá en el piso hubo una discusión Los productores dijeron Señor, ¿quiere jugar o no quiere jugar? Está bien, que sea limpio esto Que sea transparente Que sea transparente Ari Kuch Porque después empezás a pedir perdón Para el equipo Y juego para el equipo rojo Quiero más, quiero más, quiero más Quiero más, quiero más Quiero más, quiero más Este que acaba de pasar Este que acaba de pasar Es la única forma que pueden ganar, ¿sabés? Porque con la ayuda de Ari Kuch Ari Kuch sos vos ¿Sabes lo peor? Que no te hacen cargo Señor Ramiro Nosotros también nos estamos matando Señor Ramiro Le quiero hablar a Ramiro Perdón Porque sabés que estoy hablando bien No dije ningún insulto No le falté respeto a nadie Nada más que estoy diciendo Que se pidan Las condiciones del juego Que sean las mismas Porque para cuidar a un participante nuevo Cuando saben que las reglas No eran claras Y se equivocó para cuidarlo Empezaron a desvirtuar todo el juego Y por culpa de la desvirtuación De ese juego Pasó lo que pasó Así que sean las cosas claras Mañana lo vamos a ver Mañana lo vamos a ver Porque nos tenemos que ir ya Ya se viene confrontado Por la pantalla del nube Con Carlos Rodrigo Nos vemos mañana Cuando llegamos ¡A la 5 de la tarde! Esto es ¡Comate!